¡Hola! El día de hoy, como dice en el título, vamos a hacer una receta deliciosa para este 14 de febrero. No sé si tú te acuerdas que hace como mil años hicimos una receta de un pie de manzana que iba como encapsulado en dos rebanadas de pan y estaba frito como si fuera pan francés. Justo este video. Pues el día de hoy vamos a hacer la versión salada de esta receta. De verdad está súper delicioso, está muy fácil de hacer, como te digo, y yo creo que si no tienes ningún regalo o de plano ya no se te ocurrió quedar este día, por lo menos podrías hacer algo con tus manitas como esta receta, que está deliciosa y la gente lo va a apreciar mucho porque lo hiciste todo tú. Te voy a dar dos opciones de relleno, pero esto sí ya depende completamente de ti o de lo que le guste a la persona que se lo vas a regalar, pero la segunda opción de peperoni con queso y salsa de tomate es mi favorita porque es como una pizza chiquita, frita. No sé, está delicioso, así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar pan en rebanadas del que más te guste, yo encontré sin orillas, queso en rebanadas o rallado, peperoni, jamón, huevos, una papa, salsa de tomate, mantequilla, cortador grande, mediano y chiquito en forma de corazón, papel film o transparente, como tú lo conozcas. Y lo primero que tenemos que hacer es cortar todos nuestros ingredientes con los que vamos a rellenar nuestros panes con el cortador mediano de corazón. Yo lo hice con el jamón, con el queso y con el peperoni. Vamos a tomar dos rebanadas de pan y les vamos a marcar suavemente el cortador más grande de corazón. Esto es para tener una especie de guía para saber en dónde vamos a poner el relleno sin pasarlos. Vamos a poner el queso, un poquito de mayonesa, el jamón y vamos a llevar nuestro sándwich al microondas por 10 segundos. Vamos a tomar una hoja de papel transparente y la vamos a doblar a la mitad. Sacamos el sándwich del microondas y vamos a poner el papel transparente encima. Vas a tomar el cortador grande de corazón y no lo vas a ocupar de la parte que corta, sino de la otra parte donde tiene como dobladito el fierro. Esa es la parte que necesitamos para encapsular nuestros ingredientes dentro del pan. Vas a ocupar un vaso o un recipiente que tengas a la mano para que no te vayas a cortar o lastimar con la parte filosa del cortador. Lo pones encima y presionamos fuerte, 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 fuerte. El papel film nos ayuda a que no se corten nada más los panes y que quede un sándwich normal, sino que nos ayuda a eso, justo a encapsular todo nuestro relleno adentro del pan. El de peperoni es el más sabroso de todos, te lo juro. Vamos a poner un poco de salsa de tomate, el peperoni y el queso rallado. Ponemos nuestro pan encima, nos vamos al microondas 10 segundos, regresamos, ponemos el papel film, ponemos nuestro cortador de la parte que no corta y presionamos fuerte con algo que nos ayude, para no cortarnos. Por favor, con cuidado. Vamos a batir nuestros huevos y vamos a agregarles un chorrito de leche, sal y pimienta al gusto para sazonar un poquito y batimos. Nos pasamos a la estufa a fuego bajito y ponemos un sartén y primero le vamos a agregar un poquito de aceite para que nuestra mantequilla no se cocine tan rápido. Agregamos la mantequilla y en lo que se está calentando vamos a sumergir nuestros corazones de pan en el huevo batido, dejamos que escurra un poquito el exceso y lo ponemos en nuestro sartén y lo dejamos cocinar aproximadamente 3 minutos por cada lado. Y eso vamos a hacer con todos nuestros corazones. Si quieres acompañarlo con unas papitas fritas como yo, vamos a pelar nuestra papa, la vamos a cortar en rebanadas de aproximadamente medio centímetro de grosor y vamos a ocupar el cortador chiquitito que tengas de corazón o el que le siga al chiquito. Ponemos aceite en nuestro sartén y las freímos al término que a ti te guste. Y listo amigos, así de fácil. Oigan, según yo hice hielitos de corazón pero ni se notan, pero puse yo un poquito de jugo de arándano. Y ahora sí es momento de probarlo. Este es el de jamón con queso y de verdad está muy, muy sabroso, amigos. Es un poco crujiente por la parte de afuera porque lo capeamos y lo freímos como pan francés y sabe delicioso, amigos. Y con unos jalapeños, la verdad es que ufas. Delicioso, delicioso. Pero mi favorito, otra vez se los voy a repetir, es el de pepperoni porque sabe como a pizza, pero frita, no sé, delicioso. De verdad es muy, 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 muy sabroso. Y si a ustedes se les ocurren combinaciones o rellenos distintos, por favor, háganlos y díganme cuáles les gustan más. Pero lo tienen que poner en práctica, por favor. Y no es el día de hoy, mañana, o el próximo mes o la próxima semana, pero háganlos porque están muy deliciosos. ¿Ya viste lo fácil que fue hacer esta especie de sándwich pan francés? La verdad está súper, súper, súper delicioso. Tampoco no se te antoja. La verdad es que está súper rico. El de pepperoni, como les digo, es mi favorito, pero tú puedes ponerle lo que a ti se te ocurra o lo que tengas en tu refri. No tienes que gastar mucho dinero y es un detalle muy lindo para las personas que quieres. Y yo creo que te puedes esforzar un poquito arreglando súper bonito la mesa o, no sé, hacerlo un picnic, irse a un parquecito y sacar tu mantel y tus sándwichitos de corazón y todo de corazón. Yo creo que le va a gustar mucho a la persona que se lo regalas. Recuerda que si vas a poner en práctica esta receta no te olvides de tomarle una foto o tomarte una foto con tu muchacho, con tu muchacha, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. Y enviámela a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba miranda ivanes, justo así. Mi Instagram es miranda-ivanes, justo así. Y en Facebook me puedes encontrar como mirandaivanes, justo así. Muchas gracias a Karina Naya 13 de Instagram por enviarme una foto de sus galletas fritas. Aquí está la foto. Y si no me equivoco, me parece que las acompaño con helado de piñón. Ajá, ojalá que estén lo correcto. Muchas gracias por tu foto, Karina. Muchas, muchas gracias a Jess Brexas con X de Instagram por enviarme una story de sus galletas fritas. Y ella las aprueba. Dice que las galletas capeadas sí saben ricas. Aquí está tu Instagram story. Muchas gracias por etiquetar. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias a Eco para Amor en Twitter. Y dice que luego, luego las puede hacer, pero él ocupó galletas príncipe de chocolate blanco y que están súper ricas. Muchas gracias por pasar toda la noche. De verdad, espero que te haya gustado mucho esta receta. Es un detalle pequeñito para el 14 de febrero. Si no tienes con quién pasarla, no te me agüites, por favor. Te las puedes hacer tú mismo. Te tienes que dar amor también a ti mismo todos los días. Y aparte, siempre van a estar ahí tus amigos o tu familia o un compañero de la escuela, compañera de la escuela. A cualquier persona se lo puedes hacer. Ocupa este día como un pretexto para darles un detallito bonito. Pero soy fiel creyente que no se necesita un día solamente para expresar nuestro amor y lo que sentimos. Así que, por favor, todos los días dile a las personas que quieres cuánto las quieres, cuánto las amas. Porque no me voy a cansar de decirlo. Nunca sabes cuándo ya no vas a poder decírselos. Este es San Valentín. Ustedes fueron mi cita porque yo soy forever alone desde hace ya varios años. Pero espero que les haya gustado mucho. Espero que el día de hoy la pasen muy lindo. No se me agüiten, por favor. Se los repito. Porque nosotros estamos completos. No necesitamos de nadie para estar felices. Y recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y sea respeto. Y de este lado del internet, Miranda Ibañez. Bye.